Mientras Poncio Pilato se lavaba las manos en esta Semana Santa, se desató en Venezuela la persecución política. El general Baduel, preso, a los comisarios los condenaron a 30 años sin ninguna justificación y sin ninguna prueba, en el proceso más largo que se conozca en la historia mundial. Igualmente se desató una cacería y una persecución atroz contra el propio Manuel Rosales, el símbolo de la oposición, el candidato de la oposición en las elecciones pasadas, el exgobernador del Zulia y el actual alcalde de Maracaibo. Realmente Rosales no se podía entregar. Entregarse era ponerse en manos del enemigo. Rosales, a Rosales no les ha sido posible defenderse. Se han violado sus derechos humanos, el debido proceso, su derecho a la defensa. Lo habían condenado de antemano, inclusive su vida, sin ninguna duda corría peligro. Por eso el reto que tenemos todos los venezolanos de esta hora, los que estamos conscientes de que se está violando la Constitución y las leyes de la República sin ningún empacho, es salir a defenderla, salir a la calle y dar el todo por el todo precisamente por reivindicar lo que fue en Venezuela, esa tradición democrática que comenzó precisamente a dar sus frutos a partir de 1959 con el gobierno de Rómulo Betancur y con eso que hicieron Rómulo Betancur, Rafael Caldera y Jovito Villalba, que fue el pacto de punto fijo.